Uno de los productos que comercializa Flora Botica de la Agüela es la salvia. La salvia la comercializamos en varios formatos, es decir, en este caso la vamos a comercializar sola, que sirve para mejorar los problemas respiratorios, ayuda muchísimo a mejorar las fiebres, pero siempre digo que no es un producto que se puede utilizar solo, porque realmente las concentraciones para que sea efectivo de forma sola debe ser muy alta y no lo hemos logrado porque tendría que ser un procesamiento más específico, igual en 20 gramos, 20 gramos, un litro de agua, se hierve, se filtra siempre, se toma medio vasito dos o tres veces al día, preferiblemente endulzado con azúcar o con miel, porque es un poco amarga. También sirve para hacer tipo de inhalaciones y la salvia viene como elemento o composición de la calidad de vida y también de la anticatarral. Igual como el resto de los productos los podemos encontrar en las farmacias principales municipales, en las tres farmacias patrimoniales de La Habana Vieja y aquí en la sede en Punto Abrago.